La doctora Mirancho Corcoy es catedrática de la Universidad de Barcelona. Bienvenida, profesora. Gracias. Usted tiene varias líneas de investigación. Una de ellas es la de la protección a los consumidores. Actualmente las compras no solamente ya son físicas, sino son virtuales. Y esto incluye incluso a productos tan delicados como los productos farmacéuticos. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene usted al respecto? Bueno, yo creo que es un tema que está en este momento en auge precisamente esa discusión porque cada vez hay más esta venta de medicamentos a través de internet que algunos son los mismos medicamentos de los laboratorios pero otros son medicamentos que realmente no se sabe muy bien su procedencia y tampoco se sabe la forma que han sido almacenados, etc. Por tanto, yo creo que ahí hay un riesgo importante y que tendrá que controlarse. Es decir, es cierto, internet en el fondo nos ha cambiado todo. Es algo que es solamente un instrumento, pero no es un instrumento tal potente que exige también una respuesta diferente por parte del derecho en general y en concreto en el caso de los medicamentos también. ¿Hay algunos otros productos que también de alguna manera vuelven vulnerables? Bueno, sí, hay mucha discusión en eso, es algo que no se ponen de acuerdo ya los científicos y menos en todo ese derecho, pues es ya todo el problema de los transgénicos, ¿no? Que hay quien dice que realmente siempre se han hecho alimentos transgénicos, es cierto, ¿no? Porque creo que aquí hay mil variedades, cinco mil de patatas, ¿no? Eso en el fondo son manipulaciones genéticas del origen. Pero tal como se hacen actualmente, pues pueden tener riesgos. En España se planteó, por ejemplo, un caso de unas fresas a las cuales se les introducía un gen de un pez ártico para evitar que se congelasen en invierno y eso provocó que personas que estaban tomando fresas y tenían alergia al pescado tuvieran reacciones alérgicas graves. Entonces, todo ese tipo de cuestiones en una sociedad compleja con este tipo de fabricación de los productos y con estas posibilidades tecnológicas, pues claro, requiere también, como he dicho, en relación con los medicamentos una respuesta por parte del derecho. Y el derecho penal también es un tema muy crucial, que es el medio ambiente. ¿Cuáles son los alcances del derecho penal? ¿Usted cree que pueda tener ciertos alcances? Bueno, ahí hay una gran discusión dentro de la doctrina penal. Hay quien dice que no tiene ningún sentido la intervención del derecho penal en materia de medio ambiente. En el ámbito norteamericano, por ejemplo, pues parten de la idea del que contamina paga. E incluso ellos pueden vender, por ejemplo, si una empresa puede emitir sulfúrico hasta 10% y solo ha emitido 5, puede vender esos 5 a otra empresa que ya los ha gastado su posibilidad. A mí me parece un planteamiento absolutamente inaceptable y que no sirve para la protección del medio ambiente. Y la idea de que quien contamina paga tampoco, porque en el fondo con un coste a veces no es suficiente. Yo creo que a lo mejor hace 30 años o 20, no sé, por poner una cifra, la sociedad no tenía esa sensibilidad acerca del medio ambiente ni veía las consecuencias tan graves que puede tener esta contaminación, esta destrucción del medio ambiente. Yo creo que hoy en día esa discusión de si el derecho penal tiene que entrar en materia medio ambiental creo que se está superando. Todavía hay quien discute, que dice que el derecho penal no tiene ninguna eficacia en materia de medio ambiente, que son delitos cumulativos, que la conducta de cada uno no sirve para afectar el equilibrio de los sistemas naturales. Yo creo que todo eso no es cierto. Creo que el derecho penal tiene que entrar en un tema tan relevante, porque el derecho penal como última ratio tiene que proteger aquellos intereses, bienes más relevantes en una sociedad en un momento histórico y yo creo que hoy en día el medio ambiente lo es. Por tanto, el derecho penal no tiene que dejar de intervenir en ese ámbito y creo que puede ser eficaz. Evidentemente es cierto que a veces no se ha aplicado correctamente el derecho penal porque los jueces tampoco tienen costumbre de aplicar este tipo de delitos y a lo mejor tampoco hay medios para tener unos buenos peritos medioambientales que puedan informar realmente si la contaminación es relevante o no, pero son problemas que son perfectamente solventables, es decir, con medios es posible y yo podría asegurar, tengo un conocimiento de casos concretos, que es el caso de Barcelona precisamente, donde yo vivo, hay un fiscal especializado en materia de medio ambiente, López de Gregorio se llama, que él ha incidido mucho, ha trabajado mucho en este sentido, ha habido muchas condenas en la provincia de Barcelona y realmente ha mejorado enormemente el medio ambiente en Barcelona, no será solo por eso evidentemente, pero lo cierto es que tenemos ahora dos ríos y no teníamos ninguno. Es decir, claro, se han incorporado buenas prácticas también desde las empresas con la presión colectiva. A eso le ha habido necesario, el único punto de diferencia con otros ámbitos territoriales españoles ha sido un fiscal, un fiscal con interés, con ganas y con ganas de aplicarlo, no era tan complicado, era voluntad política, yo siempre digo que muchos delitos que dicen que no se apliquen, que se aplican mal, es porque falta voluntad política de aplicarlo. Las leyes están ahí, se pueden aplicar, no hay ningún problema y tienen una eficacia, una eficacia preventiva clara. ¿También ha habido avances en el tema de violencia de género, violencia doméstica en Barcelona? Bueno, yo creo que en ese ámbito es mucho más discutible, porque es un tema cultural de siglos de tradición y que yo creo que es muy difícil erradicarlo y que el derecho penal evidentemente es necesario, es decir, claro, ¿a qué le llamamos violencia de género? El problema yo creo que con estas leyes de violencia de género a veces estamos equiparando conductas muy graves con otras que realmente no tienen esa relevancia, es decir, estamos metiendo en un mismo saco conductas de muy distinto desvalor, de muy distinto desvalor. Entonces, yo siempre hago medio en broma, medio en serio, porque en la televisión sale un señor y dice el maltratador que iba con el hacha, eso no es un maltratador, eso es un asesino, es decir, maltrato es otra cosa. Entonces, quiero decir con esto que la violencia de género, la ley española de violencia de género, la ley integral de protección de la violencia de género, creo que ha tenido efectos positivos, pero los efectos positivos los ha tenido no solamente en el penal o no en el derecho penal estricto senso, sino en un mayor apoyo a las víctimas. Es decir, en un tratamiento diferente a las víctimas, incluso en el proceso, que no tuviesen que encontrarse con el autor, que por ejemplo pudieran testificar de una forma a través de vídeo, etc. Todas esas cuestiones que no son estrictamente de la aplicación del derecho penal, yo creo que es lo que mejor ha funcionado. Perfecto. ¿Usted cree que, por qué se ha desarrollado una teoría del delito, pero ajena al derecho, al proceso propiamente penal? Bueno, las razones pueden ser múltiples. Yo creo que siempre, yo esto digo que es un problema corporativista, que viene de la propia universidad, por lo menos en España, desde luego, clarísimamente. No se admite que una persona que se dedica al derecho penal haga proceso al penal, y los que hacen proceso al penal no saben derecho penal. Yo creo que eso es insostenible. Son dos instrumentos que tienen que reconciliarse, que tienen que juntarse, sin llegar al sistema anglosajón, que lo que no tienen ellos es teoría del delito, y ellos pretenden ahora poner teoría del delito porque ven que también es necesaria, porque aporta seguridad jurídica. Pero lo que no podemos hacer es una teoría del delito que aplicada en el proceso nos lleve a soluciones disfuncionales. Entonces tenemos que tener en cuenta que la teoría del delito que estamos haciendo es una teoría para aplicar en el proceso. Y el proceso tiene unas garantías constitucionales, tiene una estructura, tiene unos principios, y tenemos que saber cómo va a funcionar esa teoría, que a lo mejor es perfecta a nivel lógico, sistemático, pero tenemos que ver cómo funciona en el proceso. ¿Cuál podría ser alguna propuesta para armonizar ambas cosas? Bueno, la primera propuesta sería que en la universidad no se diferenciase el penal y el procesal penal. Es decir, yo creo que la idea es un derecho penal integral. Es un concepto que se ha defendido, pero que también ha sido muy criticado. Derecho penal integral, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el derecho penal son las dos cosas, porque la teoría del delito tiene que aplicarse y por tanto tenemos que ir a la búsqueda de ese derecho penal integral. Bueno, muchísimas gracias, doctora Corcoy, por esta entrevista. Bienvenida a la universidad. Gracias. 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 Gracias.